Mike lleva en el cuello lo que parece ser un extraño collar, que seguramente controla su mente y disminuye sus poderes Seguramente, este collar también, como al igual que la película del escuadrón suicida, si Mike intenta escapar, automáticamente explotará en su cabeza Si, seguramente, eso pensaba, pero después vemos a Roberta sacándole el collar y revelando que solo era su corona, que se le había quedado atrapada en el cuello Esta corona parece ser algo muy importante para Mike, en el diario que lee Trollino, hablan de la desaparición de un rey, la corona, ¿será de este rey? No lo sé Rick, parece falso ¡Suscríbete al canal!